Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Surriman García, analista minérquico de defensa. Leopard 2A7V para España. Como comentamos ayer en el canal, Ucrania ha mostrado su interés en adquirir carros de combate españoles Leopard 2C para sus fuerzas armadas. Tras el rechazo del gobierno español a la cesión de 53 Leopard 2 almacenados en casetas en Zaragoza por supuestamente su mal estado de conservación. Aunque desde el punto de vista del canal sospechamos que Alemania, país vendedor de los mismos, no está dispuesta a autorizar la cesión a Ucrania por miedo a que estas unidades cayeran rápidamente en manos del ejército ruso. Y accediese a su tecnología interna, gracias a las técnicas eslavas de ingeniería inversa. Y también en la utilización que le podrían dar los ucranianos con poco tiempo de preparación. Sin embargo, como parece que la guerra Rusia-Ucrania va a ser larga y cruenta, Alemania ha dado su beneplácito a la venta de estos carros españoles. Ya que también especialistas de las fuerzas armadas de nuestro país serían los encargados de entrenar a los militares ucranianos que fueran a utilizarlos. Tanto a los operadores de los carros que irán al campo de batalla, como a aquellos encargados de realizar su mantenimiento y puesta a punto en la retaguardia, que es un factor muy importante. Un entrenamiento que se llevaría a cabo o bien en suelo español o en el destacamento desplegado en el Báltico. Por lo que habría menos riesgos que estos tanques cayeran en manos de Moscú, máxime con la calidad de la doctrina corazada española que aprenderían los carristas ucranianos. Además, Alemania como país amante de los pingües beneficios y dado que España tiene que reponer los carros que vendiera a Ucrania, si al final accede España a esta venta, existen posibilidades muy elevadas que España adquiera carros de combate Leopard 2A7V de última generación por las siguientes razones que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, los Leopard 2A7V disponen de una unidad auxiliar de 20 kW de potencia, que permite el suministro de electricidad a un sistema de protección activa que, desde la guerra de Ucrania, son dispositivos fundamentales para la defensa de los tanques. Y España, como hemos comentado en varios videos del canal, desea incorporar estos sistemas a su flota acorazada. Como ya ha hecho Alemania justamente con los Leopard 2A7V, ya que Berlín en 2021 firmó un contrato con la hebrea Rafael para proveerse de los famosos sistemas de protección activa Trophy para estos carros Leopard. Justamente el mismo modelo que desean los carristas españoles por su efectividad en combate, ya que el Trophy ha demostrado su fiabilidad con más de un millón de horas de funcionamiento. El segundo motivo es que España, si vende los Leopard 2A a Ucrania, tiene que reemplazarlos so pena de perder su poder acorazado. Y el sustituto ideal es el Leopard 2A7V, manteniendo además las buenas relaciones económicas y políticas con Alemania, algo que nos interesa conservar a toda costa y que este encargo nos permitiría hacer. El tercer aspecto es que el gobierno puede justificar este gasto militar ante la oposición y la opinión pública. Me explico. Recientemente, el observatorio del Kiel Institute for the World Economy, que monitoriza la ayuda a Ucrania que envían los países occidentales, mantiene a España como uno de los países que menos apoyo está prestando a los ucranianos para defenderse de la invasión rusa de su país. Cosa que la oposición esgrimió contra la ministra de la Defensa, Margarita Robles, el 22 de agosto. Por ello, el gobierno venderá los Leopard 2A a Ucrania. Pero claro, como comenté antes, hay que reemplazarlos. Y si la oposición se opone a la compra de carros Leopard 2A7V, aduciendo que es un gasto considerable y que hay que invertir en sanidad, educación, energías renovables, etc., el gobierno puede contraatacar, argumentando a la oposición que ellos quieren debilitar las Fuerzas Armadas Españolas si se oponen a la compra de carros alemanes Leopard 2A7V. Y la opinión pública española está mostrando últimamente mucho interés por asuntos militares. Así que, en ese aspecto, el ejecutivo juega con ventaja si quiere comprar los carros Leopard 2A7V. Por otro lado, el dinero conseguido con la venta de los Leopard 2A a Ucrania, con esto se puede financiar la compra de los Leopard 2A7V, que tiene un costo aproximado de 15 millones de dólares por unidad. Por lo que no habría que gastar tanto dinero público porque con la venta de los Leopard 2A7V podríamos financiar, en parte, la adquisición de estos nuevos tanques. También existen posibilidades de retorno industrial, pudiendo españolizar el Leopard 2A7V con sistemas nacionales, al igual que se hizo con el Leopard 2A7V. También, si la cantidad de tanques pedidos a Alemania es muy elevada, es posible obtener cierto beneficio económico, reduciendo aún más el precio del tanque germano, que es elevado, pero que se justifica por las siguientes mejoras que incorpora respecto a su predecesor y que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, el Leopard 2A7V está equipado con una estación de armas remota FLW-200, que brinda autodefensa activa contra una variedad de objetivos. El sistema de armas cuenta con capacidad de detección automática de vehículos y equipo optoelectrónico. Tiene un ángulo de puntería de gran elevación de menos 15 a más 70 grados aproximadamente. El armamento principal del Leopardo 2A7V consiste en un cañón de animaliza rain metal de 120 milímetros L-55, capaz de disparar la munición de 120 milímetros, conocida como DM-11, ideal para la lucha en entornos urbanos y de apoyo a la infantería aliada en combate. Dispone también de una unidad de alimentación auxiliar de 20 kilovatios de potencia y una fuente de alimentación de alto rendimiento para sistemas de protección activa o otro tipo de armas. A su vez, el carro germano posee la unidad de imágenes térmicas ática de tercera generación para la mira independiente del comandante y la del artillero, junto al dispositivo Spectus de visión multiespectral del conductor. Posee blindaje modular mejorado, sobre todo en la sección frontal del carro, otorgándole una resistencia superior a los anticarros enemigos, que, como he visto en la guerra de Ucrania, son una amenaza letal contra los tanques por el poder de penetración de su munición. Y por último, algo muy demandado por los carristas españoles, es que el Leopard 2A7V posee sistema de aire acondicionado, y sobre todo si se combate en climas cálidos, como por ejemplo en Mali, este dispositivo es fundamental para el bienestar de los carristas. En conclusión, debido a las razones antiguamente comentadas, es viable que España adquiera carros Leopard 2A7V debido a sus características operativas, y también porque la coyuntura geopolítica posibilita a España una compra de este tipo debido al conflicto de Ucrania, que ha incentivado las compras de defensa, y también ha favorecido que la opinión pública sea menos reacia a que el gobierno de España adquiera sistemas y armamento de todo tipo para la protección de nuestro país, y también sobre todo para el apoyo a Ucrania, que es algo que ha conmovido el corazón de muchos españoles y ciudadanos europeos por la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin. ¿Qué piensas entonces del Leopard 2A7V? ¿Consideras que es un carro de combate ideal para España, y que pueda reemplazar a los Leopard 2A7V si al final se venden a los ucranianos? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta de la pregunta de hoy, por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas pongan el futuro de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!